Cuarentena con un pelotudo Hoy presentamos tu peor pesadilla Raquel ¿Quién anda ahí? Raquel ¿Sí? Soy el coronavirus ¿Qué? ¿El coronavirus? Sí, y vengo a contagiarme ¿Cómo contagiarme? Pero, pero... Sí, voy a contagiar a las mujeres más sensuales del mundo ¿Eh? Sí, y la única manera de que te salves Es haciendo el amor con el coronavirus ¿Eh? ¿De qué me está hablando? Hacer el amor con el coronavirus ¡Pimba, pimba, pimba! Soy el coronavirus Carlos, ¿vos sos pelotudo o qué? Es que vos dijiste que teníamos que avivar la pareja Y dijiste que había que hacer juego de roles Así que dije, bueno, que más en boga que el coronavirus Pero, pero Carlos Pero, Carlos Mira, mira, yo ya Hacéle el amor De esta pandemia ¡Uy! ¡Ja! ¡Ay! 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 ¡Cuarentena con un pelotudo! ¡Jejeje! ¡Ay culito! ¡Ay culito! ¡Ay culito! ¡Cuarentena con un pelotudo! ¡Bom, bom, 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 hey!